¡Puedo hacerlo! ¡Era mediador de debates en la escuela! ¡Sujeta mi cigarrillo! ¡Ay, no! ¡Mi corazón! ¡Resiste, Bill! ¡Lo intentamos! ¡No tenemos puntería! ¡Y creo que Pogo acaba de matar a dos bomberos! ¡A la mierda! ¡Yo ya no le tengo miedo al agua! ¡Ya voy por ti, Bill! ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay, no! ¡Ayuda! ¡La piscina se muere! ¡Iremos por ti después! Dios, estos niños son estúpidos. ¡Sólo nos...